de la dirección de tránsito de Cancún puso en funcionamiento este lunes los semáforos repetidores sobre avenidas Agil Contulum y mientras los automovilistas se acostumbran al cambio habrá agentes de tránsito en el cruce para evitar accidentes. Este tipo de semáforos repiten el tiempo de los carriles centrales hacia la lateral para un mejor ordenamiento vial por lo que se espera que haya una reducción en los tiempos de traslado sobre todo en horas pico. Además se informó que como parte del programa para suprimir la vuelta a la izquierda sobre avenida Cabá se ha logrado reducir entre 20 y 25 minutos el tiempo de traslado por lo que ya se analiza implementar la segunda etapa que comprenderá de la avenida José López Portillo al distribuidor vial del bulevar Luis Donaldo Colosio. Para este año se tiene proyectado el cierre de algunos retornos que comprenden el centro de la ciudad y otras medidas con el objetivo de reducir los tiempos de traslado de la población.